Hola, ¿qué tal? Soy Lady Comunica y estas son 50 cosas que no sabías sobre mí. Hola, ¿qué tal? Mis rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Yo espero que estén muy bien, al igual que yo. Yo soy Lady Comunica para todos los que no me conocen, todos los nuevos que van a ver este video porque pues obviamente hay muchos videos de 50 cosas sobre esa persona o esa youtuber o ese personaje o esa niña babosa que está ahí en la televisión o en la pantalla. Bueno, pues ustedes me lo han pedido muchísimo y pues ¿para qué estoy yo? Más que para complacerlos, ¿verdad? ¿Para qué Lady Comunica? Para tenerlos bien chiflados y obviamente les voy a presentar aquí las 50 preguntas que me estuvieron haciendo a través de mis redes sociales. Aquí me las hicieron y yo aquí las voy a contestar. Les dije que me hicieran cualquier pregunta y yo les iba a contestar cualquier respuesta. No, no se crean. Vamos a empezar con estas 50 preguntas. Y esta es la primera pregunta. ¿Cuáles son tus sueños? Tengo muchísimos, pero mi sueño más grande es que mi canal crezca muchísimo más. ¿Cómo decidiste ser youtuber? Así nomás, sin que hacer la morra. Un día dije me voy a grabar y voy a subirlo. ¿Recuerdas quién fue la primera persona que se suscribió a tu canal? Mi hijo que es el único que me... ¿Por qué si te gusta la farándula usas antifaz? Para guardar mi identidad y ocasionar más misterios. ¿A dónde has viajado? Pues, Veracruz, Tampico, Cancún, Estados Unidos y varias partes más de la República Mexicana. ¿Qué piensas de tus seguidores? Que son un amor. ¿Cuál chisme has querido decirnos y no lo has hecho? Muchísimos, pero el más importante, el del novio de Anel. ¿Te has metido en problemas por decir algo que no debías decir en tus videos? Eh, nunca. Solamente que me reclaman a veces por dar la misma nota que otra persona, pero pues todos hacen lo mismo. ¿A qué conductor de chismes admiras? A Pedrito Zola porque me encanta y es chistosísimo. ¿Cómo decidiste el nombre de Lady Comunita? Así nomás. ¿Eres familiar de alguien que tenga que ver con multimedios o cómo llegaste al canal? Soy familiar de alguien que estaba en multimedios. ¿En qué año naciste? En 1982. ¿Cómo conociste a tu esposo? En una discoteca. ¿Color favorito? Amarillo. ¿Color menos favorito? Eh, morado. ¿Comida que más te gusta? Mariscos. ¿Tienes alergias? A la gente idiota. ¿A qué equipo le vas? Rayados. Si pudieras entrevistar a un famoso, ¿a quién sería? Eugenio Derbez. ¿Quién te cae gordo de multimedios? Ángel, el de Viva la Vida. ¿Te quitarás un día de antifaz? Sí, cuando lleguemos a los 100 mil suscriptores. ¿A qué horas te levantas? A las 12 del mediodía. ¿Cómo es un día con Lady Comunica? Muy ajetreado, muy doloroso de cabeza, muy cansado, pero chido. ¿Qué tipo de música te gusta? Toda. ¿Tu mayor miedo? ¿Qué pasará? ¿Tienes alguna fobia? A todo, a todos los insectos. ¿Pasatiempo favorito? Dormir. ¿Estación favorita del año? Verano. ¿Ciudad o campo? Ciudad. ¿Te gustaría tener un superpoder? Sí. ¿Cuál? El poder de volar. ¿Viegarías al futuro o al pasado? Al futuro. ¿Algún secreto? Muchos. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Todo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja? Todo. ¿Posición favorita del delicioso? Todas. ¿Cuál es tu volvida favorita? Piña colada. ¿Qué tipo de películas prefieres? Terror. ¿Has operado o te operarías? No. ¿Te enojas fácilmente? Sí. ¿Crees que existe vida en otro planeta? No. ¿Eres celosa o tóxica? No. ¿Eres arriesgada o lo piensas? Antes era arriesgada, pero ahora lo pienso. ¿Tienes tatuajes? No. ¿Qué te hace llorar? Ah, sí tengo. Sí tengo tóxica. ¿Qué te hace llorar? La injusticia. ¿Postre favorito? Páez de quejo. ¿Qué piensas que sea lo más raro de ti? Mi actitud. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mis hijos. ¿Coleccionas algo? No. ¿Qué es lo que más te gusta en la cama? Dormir. ¿Quién eres realmente? Lady Comunica. ¿En dónde trabajas? En mi casa. ¿En dónde has trabajado anteriormente? En Oxxo, en bodega, de chacha, de planchar y todo. ¿Cuál es tu nombre real? Eso no se puede decir. Aparte de youtuber, ¿a qué más te dedicas? A planchar y a buscar la paja. Don Lady Comunico, ¿en qué trabaja? Es un empleado. Simple. ¿Qué edad tienen y qué estudian los Lady Comuniquitos? Tienen 20, 12 y 10 y estudian lo que deben de estudiar a su edad. ¿Eres casada? Ah, sí. ¿Me pasas tu WhatsApp? Sí, aquí está. ¿Por qué tus ojos son tan lindos? ¿Por qué? Porque para verte mejor. Y bueno, mis rebeldes, yo me despido de ustedes. Contesté más de 50 preguntas, ¿ok? Solamente una o dos no las contesté porque obviamente se referían acerca de mi nombre y de que me quité, ¿por qué no me quité el antifaz? Y bueno, pues es que yo creo que si me lo quito, pues ya se perdería la magia. Y aparte, pues ya saben que tenemos que llegar a los 100.000 suscriptores para yo quitarme este antifaz. Ya me estorba, me pica y ya quiero regalárselo a uno de ustedes, ¿ok? Ahí quedaron todas estas cosas que me gustan, que me encantan y que son parte de mi vida todos los días, así como todos ustedes. Yo les mando muchos besos, muchos abrazos, muchos apapachos. Y si Dios te me lo permiten, nos vemos en un siguiente video, ¿ok? Este video va dedicado para Criatura Crecer. Bye. Bye.